Estamos con el ingeniero Ricardo Hernández Campos, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal aquí en la ciudad de Alaun, de Mapache, Veracruz, trabajando en todo lo ancho del municipio Alamense, ingeniero, sobre todo en la lucha intensa contra las plagas de la citricultura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Chevo, y como siempre es un placer saludarte, agradecerte de antemano ese gesto que tienes para los productores y a través de tu medio poder hacerles llegar la información respecto a lo que estamos haciendo, a las acciones que desarrollamos al frente del organismo auxiliar de sanidad vegetal. Decirte que en los últimos días hemos estado concretados al trabajo que implica el poder contrarrestar el efecto que tiene la diaporina como principal vector de la enfermedad conocida como el guanlopin de los cítricos, es la enfermedad más devastadora del siglo en cuanto a las amenazas que tienen los cítricos. En este sentido, decirte que el pasado viernes tuvimos a bien entregar, por parte del grupo técnico del HLV, adscrito a la Junta Local de Alamo, personal del CESBED, entregamos 2.400 litros de aceite mineral, citroil, para el control del síbido. En los arcos, en las áreas regionales de control que se tienen establecidas en el municipio y esto es 1.102 hectáreas que comprenden los ejidos de La Vitoria, Álamo Tortuga, Tumbadero del Águila, Loma Larga y El Mordín. En estos ejidos se estuvo entregando el producto mismo que se hizo ya la aplicación por parte de los productores. Este aceite fue proporcionado por el organismo auxiliar con el compromiso del productor de aplicar. 2 litros por hectárea es lo que se les proporcionó. Pues interesante, sin duda alguna, estos apoyos que le están dando a todos los productores de este municipio, sobre todo los citricultores que están luchando denodadamente junto con la Junta Local de Sanidad Vegetal para evitar las plagas a los cítricos. Ingeniero, ¿en qué zonas se han detectado casos de esta enfermedad de los cítricos? Claro, precisamente el arco donde se aplicó el producto es el lugar donde se ha estado encontrando síbidos o más bien muestras positivas de síbidos con HDB. Esto es decir, no se ha hecho de manera oficial o encontrado en material vegetativo, pero sí en el vector, en cítricos. Y por eso es que se enfocaron todas las baterías a esa área para contrarrestar el efecto, disminuir las poblaciones de la diaforina, como consecuencia, pues minimizar los riesgos de dispersión de la enfermedad. Asimismo, decirte que también tenemos a bien y a través de tu medio aprovechamos para invitar a los productores que se acerquen al organismo auxiliar de sanidad vegetal, donde estaremos puntualmente dándole la indicación, la asesoría, el respaldo técnico de cómo hacer de la mejor manera las aplicaciones de productos en sus huertas. Asimismo, empezamos un programa ya de atención a los productores de toronja, sin que esto signifique pues que dejamos de atender al resto de los productores, sino únicamente orientar las baterías de acuerdo a cómo se va dando la madurez de las diferentes variedades de cítricos que tenemos. Es decir, las primeras a madurar son las toronjas. Vamos a iniciar con la toronja, invitamos a todos los productores, iniciamos un proyecto de 2.500 hectáreas de toronja, mismas que la junta local estará proporcionándoles el insumo necesario para el control de la mosca mexicana y el compromiso del productor pues aplicar el producto en sus huertas. Aunado a esto, el seguimiento técnico por parte del área de moscas en la junta local, lo cual permitiría pues establecer de manera adecuada todos los controles necesarios como lo es el control legal, el control cultural o mecánico y por supuesto el refuerzo con el control químico para poder bajar las poblaciones de mosca de la fruta y en su momento esto tendrá como área de oportunidad para poder movilizar la fruta a los mercados mejor pagados y es algo a lo cual fue un compromiso que asumió tu servidor desde que entramos a desarrollar las funciones como presidente de la junta local de sanidad vegetal en ALA. Pues de gran relevancia, ingeniero, estas tareas que viene realizando el personal de la junta local de sanidad vegetal junto con los productores de este municipio. En cuanto al desarrollo de la exportación de cítricos a la MENC, ¿cómo va este tema? Viene encaminada a las pláticas ya con algunos organismos interesados, con algunas empresas interesadas en adquirir fruta de nuestro municipio, decirte que estamos en tiempo y forma, en los tiempos de poder instalar las áreas de monitoreo y control, pero asimismo cumplir con la norma y que en su momento corresponde y aplica para efectos de la certificación de huertos en campo, lo cual nos da la posibilidad de que una vez que haya producción ya lista para la cosecha, pues a la par también tendremos los requisitos necesarios para los países y para los estados donde tengamos que enviar la fruta, pues tener ya las condiciones necesarias para que no haya impedimento alguno y se pueda concretar, colocar nuestro producto en otros mercados mejor pagado. Pues importante la información, ingeniero, que da a conocer a todo el teleauditorio. ¿Algo más que quiera agregar ya para finalizar? Recordarle a los productores que la Junta Local de Sanidad Vegetal y su servidor, así como sus técnicos, estamos a sus órdenes, que se acerquen, y que es necesario pues que en lo próximo futuro, la citricultura exige que cada vez se vaya profesionalizando más, y esto obedece a la gran presencia de plagas y amenazas, enfermedades que incluso no se tienen, como la leprosis, como el HLV, y como algunas otras que irremediablemente en algún momento tendrán que llegar y tenemos que ser un solo frente para evitar su dispersión. Pues gracias, ingeniero, por toda la información, que tenga usted excelente tarde. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.